Hola prima, ¿cómo estás? Hola chicas, bueno, vamos a iniciar, espero que ya tengan lista su lápiz, su libreta y vamos a iniciar el curso básico de Oriflame. Es súper sencillo, nada más les voy a enseñar algo rapidísimo porque siento que sin esto no puedes invitar de la manera adecuada, ¿vale? Bien, bueno, este es el catálogo de la campaña número 11, todas es el que estamos trabajando en este momento, si lo tienen a la mano, vamos a empezar. ¿Cómo es que tú vas a invitar a una persona? Bueno, a veces tenemos clientes y esos clientes, esas personas que nos piden, bueno, a veces exceden sus puntos y todo, bueno, su compra. Ahora, ahí es cuando ustedes entran y les dicen, oye, ¿no te gustaría mejor inscribirte para que te salga más económico tu producto? Y bueno, muchas veces te van a decir, ah, no, 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 a mí tú sígueme vendiendo, yo no quiero entrar, ¿no? Pero no hagan, la manera en que ustedes les van a enseñar en cómo es que ahorran es, por ejemplo, cuando les ponen el precio que les sale como precio socio y el precio que sale a costo, a la venta, ¿no? Entonces, de esa manera ellas ven que pudieron haberse comprado más productos si hubieran estado inscritas, ¿no? Esa es una manera, ahora, mucha gente me dice, no, porque si no yo como hago mis 100 puntos, que los 100 puntos son más o menos 1,500 pesos de compra, ¿cómo es que voy a hacer mis 100 puntos? Entonces, sí, ella ya va a estar, ella, ella que me hace casi todos los puntos, ella ya va a estar, este, comprando a precio socio. No, eso es pensar en chiquito. Es como la señora del costal de naranjas que dice, no es que yo no te puedo vender todo el costal porque si no después yo que vendo. De las empanadas. O el de las empanadas, ¿no? De las empanadas. Entonces, bueno, ustedes tienen que pensar en grande, o sea, yo prefiero invitar a más personas y que a esas personas les llegue su pedido a su domicilio y yo no tenga que estar yendo a entregarles el pedido. Simplemente ellas hacen su compra vía online, les llega a su domicilio y tan, tan. Ellas van y pagan su factura, ¿no? Y te evitas el rollo de andarles cobrando, de andarles llevando el producto, etc. Entonces, bueno. Vamos a empezar con un producto. Ay, pero voy a necesitar una calculadora. Dile a Eva si me prestas su celular. Por la rosa, ¿no? Ajá, por la rosa. Aunque no le tengo mucha confianza a esa. Vamos a empezar por un producto. Quiero decirles que, por ejemplo, en los productos de Novash, bueno, los productos de Novash es diferente porque aquí tenemos muchísimo más ganancia. Por ejemplo, bueno, no voy a hablar en sí de cuánta ganancia tenemos en un producto de Novash, pero este, pero este es diferente. Este se maneja diferente. Este no tiene el 30% de descuento, o sea, tiene mucho más, ¿vale? Es como el de las empanadas. Si vendes todas, sí, exactamente. Si vendes todo, ¿qué les vendes a los demás? Algo así era. Exactamente, Alex. Así es. Bueno, lo vamos a hacer con un producto que sea, que haya sido muy vendido en esta campaña. Bueno, la verdad es que todos son buenísimos, pero bueno, lo vamos a hacer con... Con el de los pies. Es que bueno, es que todos son buenos, pero bueno, lo vamos a hacer con el... Con el fijador de maquillaje, ¿vale? Bueno, está en la página 29, para que lo chequen, en la página 29, ¿vale? Entonces, nos va a aparecer un precio que está tachado. Ese es un precio normal. El precio normal tiene... Perdón que les dé la espalda. El precio normal es de 290 pesos. Ese es su precio normal, ¿vale? Pero tiene un precio que es precio catálogo. El precio catálogo tiene un precio de 149.90. Son pesos mexicanos, ¿eh? Porque ya me han estado preguntando chicas de otros países, de Perú sobre todo. Entonces, son pesos mexicanos, ¿vale? Y bueno, tenemos un precio que es precio socio. Este, ¿cómo vamos a sacar el precio socio? El precio socio lo vamos a dividir entre 1.43. 1.43. ¿Cuánto es? 149.90 entre 1.43. 104.82. 104.82. Entonces, bueno, aquí, ella ya compró su fijador de maquillaje, pero también quiere un primer. Y el primer tiene un precio normal, recuerden que es el precio que está tachado, un precio normal de 250. Y un precio catálogo de igual de 149.90. Entonces, dividimos 149.90 otra vez entre 1.43, pues nos va a salir otra vez 104.82, ¿vale? Son 45 pesos de ganancia, 45 o 50. A ver, pero súmame 104.82 más 104.82. Si, por ejemplo, nuestra clienta quería el primer y además quería el fijador de maquillaje, bueno, pues, sí. Hay mucha gente, que déjenme les cuento, que vende con producto en mano. Bueno, ¿qué quiere decir? Que ellas no les muestran el catálogo, que simplemente ellas traen ya el producto en su bolsa y entonces nosotras nos enamoramos y decimos, yo lo quiero ya, ¿no? Y cuando pasa eso, resulta que, bueno, ellas no los dan al precio normal porque tú no estás viendo el catálogo, ¿no? Y obviamente si lo pagamos porque ya no tenemos que esperar a que la chica haga su pedido, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque somos bien desesperadas y ya queremos las cosas. Entonces, ¿aquí cuánto es, Ciro? Son 209.64. Ajá, ahora súmame acá 2.90 y 2.50. Hagan de cuenta que la gente que les vende con producto en mano que nos muestra el catálogo, por estos dos productos que es el primer y el primer y el fijador de maquillaje, te los va a vender en... 540. 540. Y obviamente lo pagas porque, por ejemplo, el primer, a mí me gusta muchísimo uno que es de Stilauder y me cuesta como 699 pesos en la tienda Rosita. Entonces, si ella ya trae ese, digo, ay, está baratísimo, me lo quedo porque es muy parecido a este primer de Oriflame. Yo me lo quedo y le pago los 540 pesos porque ya me estoy llevando tanto el fijador como el primer, ¿no? Bueno, entonces son 540 pesos que ella te lo vende por haberlo traído ya en mano, ¿vale? Y en cambio, si yo le vendo a precio catálogo, ¿cuánto sería? Bueno, son 300 pesos, ¿no? Ya, ponle, 300 pesos. Para, rápido. Son 300 pesos, ella paga por los dos productos, 300 pesos. Entonces, dice, oh, wow, es una ganga, muchísimo menos que lo que pagaría, tan solo le alcanzarían como para dos primers de Stilauder, ¿no? Bueno. Pero, aquí es cuando tú le dices, imagínate que tú te asocias y que quieres comprar más barato. Entonces, a ti te va a salir en 209.64 los dos productos. Entonces, hasta te sobran 100 pesos, con eso te puedes comprar otra cosa, ¿no? Entonces, este, eso es lo que les digo, se pueden comprar ya si quieren un, un, este, un delineador o otra cosa que les alcance con 300 pesos. Pero ellas solamente van a pagar 209.64. Entonces, claro que es una gran diferencia. Ok, si pagas tu envío. Si pagan su envío, que bueno, que difiere el envío en la primera, segunda y tercera semana. Primera y segunda semana tiene un costo y en la tercera semana ya tiene un costo un poco más alto. Pero, díganme, ¿quién no paga envíos? O sea, ya, ya ahora ya estamos acostumbradas a comprar en línea. No tenemos el tiempo para ir por las cosas, etcétera. No nos podemos ver con la gente, etcétera, etcétera. Por eso es que yo también en la boutique Mina Blanco ya vendo en línea y ya pagan su envío. Y tantan, llega a su domicilio, a la puerta de su casa y listo. Entonces, así es como debemos de invitar y así es como, bueno, se trabaja el precio normal. ¿Por qué el precio de catálogo tiene un precio más bajo? Esto depende de la campaña en la que estés. Porque en esta campaña 11, esto está en oferta. Resulta que cada catálogo, cada campaña, hay ofertas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, este precio es para campaña número 11, ¿vale? Y bueno, esta es la manera en que tú puedes mostrarle a la gente cuánto es lo que se ahorra. Esto nada más lo vimos con dos productos que se ahorraron 100 pesos, ¿no? Pero obviamente hay gente que nos pide que el primer, el maquillaje, el fijador de maquillaje, la máscara de pestañas, un labial, ¿qué más? Algún tratamiento para la cara y eso. Y ya con eso se están ahorrando hasta 800 pesos o más. Entonces, esa es la manera en que tú debes empezar a invitar a tus amigas. ¿Por qué? Porque luego las amigas son las primeras que te dicen, no, a mí tú véndeme, ¿no? Me ha tocado que voy a reuniones de Oriflame y alguna de mis chicas invita a sus amigas y sus amigas dicen, no, 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 nosotros le seguimos comprando a ella. Nosotros no vamos a hacerle competencia, nosotros vamos a seguirle comprando a ella. No, de esa manera tú apoyas el negocio también de tu amiga y además tú también puedes iniciar este negocio porque recuerden que Oriflame es un multinivel en el que, bueno, como todos los multiniveles, tú recomiendas el producto y de las compras de tu equipo, bueno, tú tienes una comisión. Pero, obviamente, estas comisiones varían, es de acuerdo a como tú trabajes con tu equipo, de acuerdo a como a los puntos de venta que tengan entre todo el equipo, ¿no? Que eso me encanta. Del multinivel se me hace un negocio súper, súper bueno porque, en primera, si tú no ayudas a tu equipo, no ganas, ¿no? Si tú no ayudas a tu equipo, nunca vas a alcanzar otros niveles. Entonces, bueno, es una manera en que tú tienes que apoyar a los demás, te enseñan, ¿no? A apoyar a los demás, ayudarlos de esta manera. Y, bueno, aparte de todo, este, es un empleo, bueno, es un trabajo que tú puedes hacer desde casa, que lo puedes hacer desde redes sociales, que además te pagan por tu esfuerzo. En un empleo convencional, ¿qué es lo que sucede? Vas y te pagan por las horas que estás ahí, ¿no? Obviamente, si estás trabajando, pero te pagan por esas horas. Muy pocas veces te pagan por el desempeño que haces, incluso muchas veces ni te pagan las horas extras, ¿no? En los empleos convencionales. Entonces, esta es una buena manera de emprender. No te pido que, a lo mejor tu idea no es ser como el líder más alto en Oriflame, pero sí es el poder capitalizarte para poder emprender un negocio. No sé, a lo mejor, este, se me ocurre que Sonia quiere empezar a capitalizarse, tener un ingreso extra que sea diferente a sus negocios que ella tiene alternos, pero ella quiere un negocio, un negocio donde tenga un ingreso extra y que eso ella lo pueda invertir para su nuevo proyecto, ¿no? Porque yo sé muy bien que Sonia tiene un nuevo proyecto, porque sé muy bien que, no sé, que Anifranco tiene un nuevo proyecto y, bueno, todas necesitamos dinero para empezar este negocio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No vamos a poder estar agarrando el gasto del marido, tampoco vamos a poder estar agarrando del ingreso que tenemos si a lo mejor somos empleadas, porque pues con ese ingreso estamos haciendo, no sé, apoyamos en casa, ¿no? Entonces necesitamos un ingreso extra donde te puedes empezar a capitalizar para tu negocio. Bueno, pues para eso agarras un multinivel. Recuerda que el multinivel tiene que llenar tus expectativas, tiene que ser un multinivel en donde tú lleves esa forma de vida de ese multinivel, ¿no? Como yo les he explicado, o sea, yo no me puedo meter al multinivel de, digamos, de Sibión, ¿no? Que son, este, pastillas para que te crezcan los glúteos, ¿no? Si yo no tengo pompas, o sea, ¿cómo le voy a decir a mi equipo? Vamos, este producto sí sirve y pues yo no tengo pompas. No, o sea, tampoco me voy a dedicar a algo que sea, por ejemplo, fitness. Si yo no soy fitness, yo no puedo dedicarme a un multinivel que tenga que ver con proteína y con todo eso, ¿no? Y que salen haciendo ejercicio, etcétera, porque no es mi estilo de vida. Tiene que ser un estilo de vida que tú te puedas emparejar, que te puedas empatar a ese multinivel, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta Oriflame porque me encanta, como todas las mujeres, somos muy vanidosas, nos encanta el maquillaje, nos encanta vernos bonitas, nos encanta cuidarnos la piel sobre todo, que tu piel cuente otra historia diferente a tu edad, ¿no? A mí me encanta cuando me dicen, es que no es posible que tengas un hijo de 18, ¿no? Que tu piel se vea tan bien, que te veas tan joven, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, en ese aspecto, me encanta este estilo de vida porque en Oriflame, bueno, pues es pasarla bien, cuidarse, ¿no? Y cuidar el planeta y, bueno, pues viajar, conocer el mundo, todo eso. Aquí en Oriflame también te puedes ganar viajes que, obviamente, aquí te pagan desde el avión. Imagínate eso, o sea, no es como otras compañías que, bueno, que te dicen, te ganaste el viaje, pero tú pagas tu avión, ¿no? Y, bueno, dices, ah, o sea, el avión es lo más caro, ¿no? A veces. Bueno, chicas, muchísimas gracias por haberme escuchado. Me encanta que estén comprometidas y que estén viendo los videos todos los días a las 10. Esto es porque mi equipo así lo requiere. Es cuando ya todas están en casa, ya hicieron tareas, ya durmieron a los niños, ya los bañaron, ya les dieron de cenar, etcétera, etcétera, y es cuando podemos capacitarnos. Muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. Bye.